Foto de internet El suicidio del chef Anthony Bourdain sorprendió a la comunidad gastronómica, provocando un profundo dolor entre quienes trabajaron con él, lo conocieron o vieron alguno de sus programas. En redes sociales, la actriz Asia Argento, su novia, publicó un emotivo mensaje en el que asegura estar devastada, por lo que pide respetar su privacidad y la de la familia de Bourdain. Anthony daba todo de sí en todo lo que hacía, su espíritu brillante, temerario, tocó e inspiró a mucho, y su generosidad no tenía límites. Era mi amor, mi roca, mi protector, estoy devastada, los también chefs Andrew Shimmern y Gordon Ramsay decidieron publicar sus reacciones en Twitter. A piece of my heart is truly broken this morning. And the irony, the sad cruel irony is that the last year never been happier. The rest of my heart touches for the tres amazim women a left behind. Tony was a symphony, y we se averiguan could have seen all of him. A true friend, Andrew Shimmern, arroba Andrew Shimmern, June 8, 2018, una parte de mi corazón está realmente rota esta mañana. Y la ironía, la triste ironía cruel es que el año pasado nunca había sido tan feliz. El resto de mi corazón duele por las tres mujeres increíbles que dejó atrás. Tony fue una sinfonía, ojalá todos pudieran haberlo visto a todos. Un verdadero amigo, es tu net and saddened by the loss of Anthony Bourdain. He brought the world into our homes and inspired so many people to explore cultures and cities, to take food. Remember that help is a phone call away, USE, 1-800-273-TALK-UK, 116123-GordonRamsay, arroba GordonRamsay, June 8, 2018, aturdido y entristecido por la pérdida de Anthony Bourdain. Llevó el mundo a nuestros hogares e inspiró a muchos a explorar culturas y ciudades a través de su comida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también externó sus más sinceras condolencias hacia la familia del chef de 61 años de edad. Ante medios de comunicación indicó que enterarse de la noticia esta mañana lo dejó impactado ya que el hombre era un personaje bastante completo. Aprovechando la oportunidad, también lamentó el suicidio de la diseñadora Kate Spade, ocurrido a inicios de semana. Las condolencias llegaron de todas partes del mundo y fuera de él, ya que el astronauta Scott Kelly también se pronunció sobre la muerte. Just saw the sad news that Anthony Bourdain has died. He watched his shows when I was in space, it made me feel more connected to the planet, it has people and cultures and made my time there more palatable. He inspired me to see the world up close. Me inspiró a ver el mundo más de cerca, el físico más famoso de la televisión en la época actual, Neil deGrasse Tyson, envió sus condolencias describiendo a Bourdain como «amigo de la comida y la cultura, amigo de todos». El actor Anthony Porowski también se dijo en shock y envió sus oraciones a todos sus seres queridos. Estoy conmocionado y profundamente entristecido. Que en paz descanse, fue, un padre, compañero, chef, escritor y hombre increíblemente talentoso. Oraciones por sus seres queridos, además de proporcionar un número de ayuda psicológica, la actriz y cantante Mandy Moore agradeció el legado de Anthony. This is utterly heartbreaking, thank you for opening our eyes to parts of the world, both series said and unknown, what a legacy, sending peace and love to his family. If you or someone you love needs help, please reach out or call 1-800-273-TOLCH. Enviando paz y amor a su familia. Por último, su compañera de trabajo en CNN, Alejandra Ora, describió a Bourdain como un gran colega y el mejor en contar historias. Es un día triste para todos en CNN, perdimos a un gran colega, a un visionario, al mejor en contar historias. Anthony Bourdain Se confirma que la causa fue suicidio. Una vez más, si tú o alguien siente que necesita ayuda búscala. En Estados Unidos, llama a este número, 1-800-273-8255, Alejandra Ora, arroba Alejandra Ora, 1-8-2018. Con información de CNN y Excelsior.